Ya estamos de regreso y nos acompaña ya Carlos María Flores, director del Instituto Cultural de León. Para hablar, Carlos, del Festival Internacional de Arte Contemporáneo. Se está desarrollando en este momento en la ciudad, un evento importante ya de arraigo en la ciudad. Claro que sí, Javier. Pues muy emocionados porque ya el día miércoles arrancamos con la cuestión escénica y ayer con la parte de las exposiciones de artes visuales. Hoy arrancamos también la pasarela y todo lo que tiene que ver con Alter Ego, este podríamos llamarlo tianguis de diseño, bien interesante que está ahí también en el Museo de la Ciudad de Leonesas. Y bueno, contentos porque es un reto que año con año podamos mantener este festival para los leoneses. Entonces es siempre bien importante poderles ofrecer a ellos una ventana, una puerta al mundo del arte global y que suceda en León por más de 20 años, pues también posiciona a la ciudad como un centro de encuentros culturales de vanguardia. Así es. Tuvo dificultades, fíjate que sí nos comentaban mucho los lectores la todavía sensación de la necesidad de instituirlo, de que ya no se pierde el FIAC. Digo, dolió mucho para mucho la comunidad artística y todavía se habla de ello. Digo, creo que ese es la parte, el indicador que te da de que sí dolió mucho aquellos años en los que se suspendió la realización del festival. Digo, ya como director creo que es importante mandar ese mensaje. Tú ves que ya está completamente instalado el Festival Internacional del Contemporáneo en León, que de alguna manera la gente que toma las decisiones presupuestales, digo que estamos hablando del ayuntamiento, estamos hablando incluso también de los congresos, de que se tiene que destinar un recurso sustancial para la realización de este proyecto. ¿Ves tú que ya está de alguna manera concientizado en ellos? Mira, ahorita el compromiso por parte de las autoridades ha quedado claro. El día de la inauguración lo manifestó el propio alcalde. Él ha sido un impulsor muy importante para, no solo para el FIAC, sino para otros muchos proyectos que tenemos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la autogestión de proyectos creativos, que tienen que ver con detonar procesos creativos en zonas vulnerables. Y el Festival Internacional del Contemporáneo contribuye a ello además, porque desde hace tres años hemos abierto las puertas de los centros culturales convencionales, hemos ido a plazas de la ciudadanía, desde a temas asistenciales, es decir, a temas en los que vamos a presentarle a la gente proyectos creativos que pocas o ninguna de las veces van a poder tener acceso a ellos. Y también por la parte de que haya una interacción. Por ejemplo, hace dos años hicimos un proyecto, se llamaba Las Bestias Danzan, en el que era un performance en un espacio amplio, en el que el creador iba con unas especies como de marionetas gigantes y se hizo un taller con la gente del lugar para que ellos mismos hicieran sus propias marionetas y se integraran al proceso. Entonces, temas como ese son bien interesantes que sucedan. El arte contemporáneo se presta, porque tiene muchísimas aristas y muchísimos ángulos en los que se puede tratar. Y estamos contentos de que lo vamos logrando. Créeme que la conciencia de la que hablas de las autoridades está ahí. También es compromiso de todos aquellos, los que me incluyo, en algún momento nos quejamos por un lado de la desaparición en algunas ediciones del FIAG y por otro de la mala calidad de eventos que de pronto se presentaban, pues que no lo dejen, que nos acompañen, que acudan, que asistan. Y esto va a ser un respaldo tácito y enérgico para que esto no vuelva a desaparecer. Yo creo que una muy buena señal es la temática social que se va instalando en el Festival Internacional Tempo contemporáneo. En esta ocasión nos quedó muy claro el mensaje, sobre todo, al tema de la sustentabilidad, al asunto de los recursos. Y creo que ese es un asunto importantísimo, porque al final el festival llega con proyectos de calidad, con eventos de calidad de alto nivel internacional, pero también con un concepto muy claro y un mensaje también que emitirle a la ciudadanía. Claro, creo que es menester del arte contemporáneo, del arte en general, pero sobre todo del arte contemporáneo, por esta propia contemporaneidad que representa, el trabajar temas que son del imaginario colectivo de algún grupo o global, y en este caso es global. El tema del día cero no es una cuestión aislada. Hay ciudades, Ciudad del Cabo, que ya tiene el día cero encima. Tenemos a Ciudad de México con una problemática de agua importante. Están ahorita con una recesión, vaya, no es menor en la ciudad. Y si te empiezas a checar los documentos internacionales, y no solo de una fuente, de varias, pues ves que el día cero a la Ciudad de México le quedan 8 o 10 años y es momento de actuar. Y en León también necesitamos aplicar políticas que nos permitan la racionalidad. El agua cada vez la estamos trayendo de más lejos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros mantos feriáticos, la forestación, deforestación, etcétera? Entonces es un momento, creo que el arte, sin querer hacerle al técnico, por eso me refiero al arte, creo que el arte te permite posicionar estos temas neurálgicos de actualidad en el imaginario colectivo de las personas y que podamos reflexionar, ¿no? No estamos instruyendo, no estamos dando, tecnificando ni nada, estamos dando posturas y argumentos para reflexionar sobre este tema y dejarlo ahí como una asignatura pendiente. Si bien tenemos el simposio que se llama Nuevas Viejas Aguas, en el que sí hay técnicos, científicos y artistas abordando el tema, es bien interesante que estos puntos de vista que pueden ser tan divergentes confluyan en un momento de reflexión. Entonces yo quiero invitar a la gente que nos acompaña allá al simposio, va a estar en la Galería Jesús Gallardo, Planta Baja, ahí se va a estar llevando a cabo el día de hoy y mañana. Dense una vuelta, van a ver a gente bien, bien comprometida con el tema desde la parte artística, la parte técnica, científica, hablando sobre la problemática del día cero en nuestras ciudades y que, bueno, pues nos acompañen, reflexionen y estemos atentos a todo esto, ¿no? Perfecto. ¿Qué eventos complementan esta parte, Clos María, ya para este fin de semana? Fíjate que esta parte de la problemática tan severa mengua un poco lo árido del tema con representaciones estéticas de altísimo nivel, ¿no? Tuvimos el día de la inauguración a Tania Pérez Salas con un performance extraordinario, la gente terminó aplaudiéndolo de pie, una muy buena entrada en el Teatro Manuel Doblado. Tuvimos ayer también varios proyectos, empezó Dive, que tiene hoy la segunda función, la noche que es un imperdible, tuvimos un concierto de música guapachosa también porque es importante incluir a la mayor cantidad de gente posible para que nos estuviera, nos acompañe, estuvo también la parte de Katie King en el María Grieber con esta pieza performática de percusiones, muy, muy interesante y, bueno, pues continúa. Hoy tenemos Dive, hoy tenemos electroacuacústica en la Plaza de Gallos. Es muy importante también este tema de la Plaza de Gallos porque un escenario que por más de cinco décadas permaneció en el olvido y casi desaparece, bueno, pues a través del esfuerzo de mucha gente se ha podido reconsiderar como una parte del patrimonio ya fehaciente y estamos en proceso, todavía no está listo, le falta un buen camino por andar, pero ya nos permite tener algunas actividades artístico-culturales y el día de hoy está electroacuacústica, un proyecto del compositor leonés de una trayectoria ya importante, Enrique Esqueda, que ganó la posibilidad de participar en él por convocatoria. Ahorita estamos viendo Dive de una compañía finlandesa, WHS. Esto va a estar en la alberca de la deportiva Enrique Fernández Martínez, a partir de hoy a las 21 horas. Esto es una joya, pues es súper, súper visual, muy interesante, muy reflexivo y que bueno, pues nos da la oportunidad de ver el evento de este tipo. En este espectáculo como tal, ¿cómo se acondicionaron las circunstancias para que los espectadores pudieran apreciar la pieza? Mira, tiene tres partes la pieza. Por una parte es totalmente aérea, luego sobreacuática y luego subacuática. Cuando entra la parte subacuática se prenden las cámaras que están subacuáticas y se proyectan en pantalla. Correcto, muy bien. Entonces así es como lo puedes apreciar. Excelente. ¿Y colocaron entonces algún tipo de gradería? Hay unas gradas ahí en la deportiva y ahí van a poder ver, apreciar esta pieza dancística. Aquí están por sobre, por encima del espejo de agua, es también por debajo y en la parte aérea un poco también. Excelente. Es espectacular. Tenemos Plaza de Gallos hoy, mañana y el domingo. También un grupo de rock norteamericano, caléxico, folk, indie, alternativo, imperdible, un rock bastante, bastante padre en el María Grieber. Chequen la cartelera, institutoculturaldeleon.org.mx y fiakmx. Ahí lo pueden checar y ver y acercarse. La verdad es que vale mucho la pena. Estamos a la mitad. Y vienen cosas muy interesantes. Excelente. No, pues es un cierre, ya lo platicamos fuera del aire, un cierre de año muy intenso para el Instituto Cultural de León. Sí. Platícanos un poco más rapidito. El festival entonces estará ahorita en su pleno apogeo hasta el fin de semana. Hasta el fin de semana. ¿Y luego? Empezamos la vorágine de festivales y proyectos chonchus en el Instituto, desde la muestra de danza folclórica, el Festival Internacional Cervantino, el Festival de la Muerte, el Festival Internacional de Arte Contemporáneo, y terminamos con el tercer Congreso Internacional de Educación Artística para el Desarrollo Humano, que ya estamos trabajando y dejando a punto, porque es muy importante dentro de nuestra planeación integral que la educación artística empecemos a romper los paradigmas. Yo fui alumno en algún momento a la Casa de la Cultura hace treinta y tantos años y las clases tenían como la misma dinámica. Entonces, el mundo, la enseñanza artística ha cambiado y a partir de ahí es que estamos haciendo, detonando estos cambios en nuestras propias aulas, en nuestras propias licenciaturas que ya tenemos a través de un convenio con la Universidad de Guanajuato, varias de ellas, cuatro para ser preciso, y para reflexionar sobre todo esto, creamos el Congreso de Educación Artística para el Desarrollo Humano, que va a estar del 22 al 24 de noviembre. Los esperamos a todos aquellos que estén interesados en la educación artística, que tengan una situación frente a grupo, enseñanza y demás, que nos va a servir porque nos dota de herramientas y competencias para poder estar a la vanguardia en cuanto a la enseñanza se refiere. Correcto, todavía en noviembre. Actividades intensas. Muy bien, pues por lo pronto la invitación para que acudan al Festival Internacional de Arte Contemporáneo. Hoy el evento de Dive, ¿no? Imperdible. Hoy el evento de Dive, ¿no? Imperdible. Lo de Enrique Esqueda en Plaza de Gallos. En fin, chequen la cartera porque hay muchas cosas que están bien, bien interesantes. El simposio, el alter ego, vamos a tener una pasarela increíble también ahí. Vamos a cerrar la calle, un tramo de la Belisario Domínguez y ahí se va a llevar a cabo la pasarela. Creo que va a estar espectacular. Entonces, hay muchas cosas todavía para la ciudad, los leoneses y nuestros visitantes. Perfecto, mucho que ver este fin de semana. Pues Carlos María, muchas gracias que nos vienes a compartir todo esto. La verdad es que no hay que perder comunicación en toda esta dinámica que tiene el Instituto Cultural de León. Pues hay que mantener muy informados a los interesados. Sí, no, pues yo te agradezco el espacio. Un saludo a todos tus televidentes. Y bueno, pues los esperamos allá. Te esperamos. Ahí estaremos. Bueno, muy bien. Carlos, muchas gracias. Javier, un gusto. Carlos María Flores, director del Instituto Cultural de León. No se lo pierdan. Todavía quedan varios días de actividades en el Festival Internacional de Arte Contemporáneo. Continuamos. Vamos a un corte.